Ser asertivo significa expresar el pensamiento correcto, ¿no es cierto? Ser, en cierta forma, ser honestos, ser directos, pero también respetando al otro, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de que yo puedo ser honesto, puedo ser directo, puedo ser correcto, pero si mi creencia no respeta a la otra persona, si yo no estoy siendo, ¿cómo puedo decir? Si yo no estoy siendo honesto con vos, yo estoy, o yo me creo honesto porque yo estoy opinando en algo que yo sé que te está lastimando, eso no es ser honesto, ¿viste? Porque yo sé que estoy, yo no estoy siendo, yo te estoy lastimando a vos en una forma personal, en vez de estar lastimando o atacando el problema. Es una línea muy fina, tenemos que buscar ser duros con el problema, y hay mucha gente que es duro con el problema y indirectamente es manipulador, ¿no es cierto? Con la parte personal para que la otra persona se desestabilice. Entonces, no te olvides, siempre busca, busca estar adecuadamente con los sentimientos del otro, respetando al otro, es totalmente posible. Es una habilidad impersonal que todos la tenemos, todos debemos ser asertivos, debemos expresar nuestros sentimientos, ¿no es cierto? En forma honesta, directa, correcta, sin dañar al otro, ¿no? Sin manipular. Acá del Instituto de Negociación les recomiendo, bajen esta hoja. No hay nada mejor que prepararse bien, con 10 preguntas se pueden preparar bien. Escríbanos en los comentarios qué otras dudas tienen, qué otras cosas les interesa aprender de acá. Y en el YouTube, ¿por qué hacemos hincapié en el YouTube? ¿Y por qué les pido que se suscriban? Porque les va a llegar todos los días, les va a llegar un link. Entonces, ustedes ven el título, si te interesa lo ves, si no, lo borrás. Pero están saliendo los videos ahí y están todos mucho más ordenados. Entonces, puedes ir y ver lo que te interesa. Estás trabajando con gente difícil, está toda la lista. Estás trabajando para prepararte, puedes ver todo. Estás trabajando con la parte de inteligencia emocional, poder ver todos los videos de inteligencia emocional. Cómo pedir aumento de sueldo, todo eso está ordenado. Por eso mismo les recomendamos. Pablo Alinsuay, de acá del Instituto de Negociación, quiero verte, quiero escuchar cuando vos expresas tus pensamientos. ¿Trabajas de forma directa, honesta, pero sin afectar al otro? La única forma de ser independiente, la única forma de dejar de llorar de que los gobiernos, de que somos víctimas, es la educación. Y la educación se hace aprendiendo. La educación no es comprar un libro. La educación no es ir a la biblioteca. La educación no es ir a la universidad. La educación es ver en qué puedo ser mejor líder. Cómo puedo ser mejor en mi familia. Cómo puede ser. Y la negociación, la comunicación, la persuasión. Eso es importante. Saber trabajar con un narcisista. Como estábamos hablando en el video pasado. Saber trabajar con una forma. Saber ser asertivo. Eso sí ayuda. Y eso hace que la gente te siga. Misafes 5.